Bueno, vamos entonces con las características generales de la pintura realista. La primera cuestión es la experimentación directa con la naturaleza. Vamos a ver que muchos pintores van a ir a pintar al campo o al aire libre, por eso hay una aldea que se podría viajar cercana a París que se llama Barbizón, ahí surge un grupo de pintores que van a conformar la escuela de Barbizón, que van a pintar al aire libre para poder observar las leyes de la luz y el color en forma directa. Otra de las características que vamos a mencionar es, por primera vez se utilizan personajes y temas del mundo cotidiano, esto es muy llamativo, hoy no, porque hoy es lo más frecuente, pero en su época, ahora lo vamos a ver en sentido comparativo, la tercera característica es que la revolución industrial produce una burguesía que va a consumir arte, por lo tanto el artista ya no va a depender de un príncipe para poder trabajar, sino de un mercado. Entonces surge el artista independiente, que me gustaría mostrárselo con imágenes. Y la otra cuestión es la denuncia política y social que va a encarnar la pintura realista en algunos autores. Es decir, así como experimenta directo con la naturaleza, también va a querer experimentar con el comportamiento social. Entonces va a dar cuenta de los conflictos sociales y políticos. Bueno, esto es la introducción brevísima que queríamos hacer, y ahora vamos a ver con imágenes estos distintos aspectos. Gracias.